Ok, parece que tendremos a Bungie y Kazooie de parte de Mr. Z, quien parece que escribió más su nombre, ¿sabes? Así es. Aquí vemos un macho muy curioso, la verdad personajes no muy comunes, de... mucho cheese, de los dos lados. Y, pues, bueno, vamos a ver qué sale, yo espero, pues, en unas situaciones graciosas, ya que estos personajes siempre dan... ¡Uy! Cero tu día de parte de Mustang iniciando fuerte este torneo. Tenemos a personajes de Rare compartiendo pantalla, así que... ¡Oh, sí, sí! Esto es canon, canon, pero no canon. ¡Uy! Siendo muy agresivo con el Down Smash, esperaba ya agarrarlo por sorpresa, pero, pues, bueno, veamos cómo se adapta Mr. Z a estos. Llegamos un Down Throw, obviamente los dos pueden enterrarse en el Down Throw, muy curioso. Y vemos que van para arriba, nada, no mucho follow-up de parte de Mustang, no logrando casar muy bien a... Perdón, de parte de Mr. Z, no logrando casar muy bien a Mustang. Mustang va para abajo, ¡ah, no! Va para atrás, ahí tratando de hacerle un Nishkar, esperando el Side-B muy bien con el escudo. No logra hacerle, realmente, demasiado daño. Esperándole que nos da un Nishkar, no realmente el timing muy bien. Acá, entre nos y entre todos los que nos escuchan, se me olvidó comenzar a grabar esta partida, así que... Bueno, vamos a verla un poquito incompleta, pero... Bueno, veamos qué sigue. Ok, aquí vemos... Ah, nos están tratando con un Down Throw para, pues, spikear a Mr. Z. Va para abajo, no, va para atrás. Esperándolo ahí un poco, nada realmente de parte de Mr. Z, tomando el segundo stock. Y muy podrido, y aparte con mucho Rage, el buen Mustang. Parece que esto está muy del lado del Mustang, se nota como tú decías la experiencia en torneos. Sí, parece que Mr. Z desconoce un poquito del matchup contra K. Rool, en este caso. Veamos si aquí logró sacar el stock. Esperaba conectar el upfield, pero a diferencia del upfield de Snake, el de Banjo tiene la hitbox arriba, muy arriba, entonces no es posible golpearlo a la hora de estar enterrado. Sin embargo, si Mustang hubiera mashado, quizás hubiera sido otra historia. Así es, muy buena decisión de Mustang de esperar para, pues, moverle el timing. Oh, y otra vez, justamente lo estábamos diciendo, moverle el timing a Mr. Z y pues que no le logre conectar ese upfield para, pues, sellar el stock, ¿no? Sí, parece. Un poquito Mr. Z va tallando para tomar incluso el primer stock. Ahí, 200 de daño y, bueno, la invencibilidad de ese side beat de parte de Banjo de Kazooie va a lograr tomar el primer stock. Va para enfrente, Mustang. Muy bueno. Tratando de iniciar un poco más de combo y, bueno, enterrado un... Un side smash, logra, pues, cerrar este primer encuentro. Uno cero, por favor, Luis. Eh, perdón, Mustang. Es que los dos empiezan con M, perdón. Este, sí, este, muy buena paciencia aparte de Mustang. Ella ya se sabía las mañas que tienen los banjos, ya esperó correctamente el side beat, lo castigó y acabó con el primer juego. Así es, parece que tiene muy estudiado este macho, cosa rara, ¿eh? Yo no me suelo topar mucho baño. No sé dónde lo haya estudiado Mustang, o tal vez, pues, pruebe un poquito más de experiencia en el juego, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, cambiando Mustang, parece que, pues, quiere practicar un poco el Samus, eh, un poco más confiado, supongo. Y Mr. Z, un poquito, pues, quedándose con su personaje y parece que es su main. Sí, este, de momento parece que tendremos, oh, ok, iba a decir que vamos a tener un juego un poquito campi de parte de Mustang, pero no. Se está animando a jugar agresivo. Y esto podría ser otro 0 to death. Ok, ok. Si toman la decisión correcta, no, ese side beat, invencible a todo, logra poner en, pues, un poco de porcentaje en Mustang y evitando, pues, otra derrota tan aplastante, ¿no? Efectivamente, bueno, vemos aquí a Mustang con un poquito de problemas, pues, este, nuestro buen jugador, Mr. Z, está... Tiene muy buena defensa en este momento, pero veamos cómo se adapta, cómo se adapta nuestro buen darzamos. Parece que ahora necesitaba un follow up leyendo la opción de Mustang, pero realmente no la logró completar, pero parece que, pues, hay un poco de apasión, wow. Ese timing del up beat justamente pasándole por las patrullas a Banjo-Kazooie y, pues, logrando escapar por nada, ¿no? Ok, situación de Edgar. Ah, ok, hay que tener ya mucho cuidado con esos IVs, porque a pesar de la invencibilidad, la paciencia de Mustang se está anotando y en cualquier momento le mete un castigo muy fuerte. 147, 164 en Banjo-Kazooie. Ya prácticamente cualquier aéreo lo saca de juego, ¿eh? Eh, supongo que un up beat, sí, así es, un up beat de parte de Mustang sellando el primer stock de esta partida. Una partida más, pues, más pareja, me parece. Ahí logrando un side P, no, no logra completarlo, va un up beat. Cuidado porque aquí... Un punto de neutral ahí de parte de los dos jugadores, paciencia, paciencia. Me parecía que Mustang estaba buscando algún tipo de setup, no lo va a encontrar, así que volvemos al neutral, ok. Intento de up beat ahí. Ok. Nada realmente significativo. Un backer, justamente, trata de pegarle esa B cargada y no logra completarlo, así que Mr. Z sigue un poquito más vivo en esta partida. Va un backer muy fuerte, muy buen día de parte de Mr. Z, realmente, pues, no era tan mortal, pero, pues, un mal día y hubiera hecho que estuviera bueno. Uy, ahí pierde la oportunidad de castigo y vemos que el Wonder Wheel targa demasiado en salir. Excelente, paciencia una vez más de Mustang, más bien la reacción al poner el escudo, pues, no había otra forma de intentar castigar un movimiento como es el Wonder Wheel. Así es, un poquito por arriba, como es que me está ubicando un poco de Jiggles, un Forer, esperándolo un poquito en la ledge. Nada realmente concreto. Ahí está haciendo un poco de spacing con su ser. Yo hubiera preferido un Down Throw ahí, pero bueno. Uy, ¿va para afuera? No, un Force Mash. Ok, Down Throw a Force Mash, logrando hacerlo muy bien. Queremos un Pro Controller conectándose a la computadora, espero que esto no nos cause problemas en el stream. Aquí vemos un poquito de Uppers lanzándolo para afuera. Uy, esto puede ser muy malo para Mr. Z, ok, Mustang, ¡ay, excelente! Y vamos si concreta la stock en 0%. Uy, Forer, parece que va a ser perfect, lo conocerían en otros juegos. Vas para atrás, sí, así es. 155 en vallo, un buen Nair o un Fair incluso. Un Downer, ok. Ahí Mustang tomando este primer set y mandando a losers a Mr. Z, iniciando este torneo en Truth Gaming. Recuerden, eh, recuerden que este...